Este programa es presentado por Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben na' y así nos va. Con Ciudadanos, con Ciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M. Donde lo bueno une. A partir de este instante, como todos los días, nuestro saludo llega a ustedes gracias al trabajo de este equipo del emisor encabezado por Jaime Nestares. Y desde este momento y por la próxima hora, les saludamos Daniel Lara Farías, que ya viene por allí, y Neumar Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que estamos en vivo en RCR 750.com RCR 750.com Allí nos ves completamente en vivo y directo, pero si los avatares de la vida hacen que, por alguna extraña razón, no puedas sintonizarnos en vivo, también lo puedes hacer en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Nuestros programas en el canal de YouTube de RCR 750. Nos buscas así, RCR 750, o escribe Radio Caracas Radio en YouTube. Y por favor, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a los videos, activar notificaciones, porque eso quizá no cuesta nada, pero para nosotros vale mucho también para que crezca nuestra plataforma y nuestros programas, no solo este, sino los demás programas que con tanto cariño hacemos desde la estación, lleguen a más y más personas, venezolanos en el mundo. Bueno, mientras Daniel logra resolver ahí un tema técnico, que está y no está en pantalla, hablando de venezolanos en el mundo, me estoy topando con la noticia hoy, ayer lo comentábamos, ya en la medianoche de este 12 de mayo, ha quedado derogado el título 42 en los Estados Unidos. Título 42, básicamente una norma migratoria que tenía un poquito más de tres años de vigencia desde que estaba Trump en la Casa Blanca y que había servido en medio del contexto de la pandemia para de alguna manera tratar de contener un poco la migración ilegal en los Estados Unidos. Se arguía, por ejemplo, para deportar a migrantes ilegales que Estados Unidos no estaba recibiendo a estas personas por el contexto justamente de las restricciones del COVID-19. Y no era obviamente el COVID-19 el causante de las restricciones. Las restricciones tienen que ver propiamente con el tema pues de la asimilación de ese grupo de personas dentro de los Estados Unidos y el rebase, por decirlo de alguna manera, de cómo esta migración no contenida, no nueva, por cierto, que tiene décadas hacia los Estados Unidos, pues ya comienza a ser inmanejable para cualquiera que sea la administración que esté en la Casa Blanca. Hoy, una administración demócrata. Bueno, eso ha quedado derogado el día de hoy. Eso no significa que hay que entrar a Estados Unidos, ahora sea una mantequilla. Vuelve a una legislación preexistente. Creo que es el título 8 la que ha sustituido pues ahora la vigencia que tenía el título 42 y sigue habiendo restricciones. Pues sin embargo, ahora pues lo que se espera, y ya lo mencionábamos, es un flujo mayor de migrantes en virtud de que no los pueden deportar de manera tan directa como lo hacían antes. Ahora hay que darle un poquito más la vuelta y eso seguro que habría que estudiarlo mejor para explicarlo. Y no es el caso, yo no soy experto migratorio, no lo es. Pero ¿por qué estoy trayendo esto otra vez? Bueno, porque en medio de lo que significa una campaña electoral que ya arrancó en los Estados Unidos, Daniel, que ya creo que estás con nosotros. Así es. Hay un nuevo envío, Daniel, de venezolanos a la casa de Kamala Harris. Yo digo, ¿qué cosa peor puede haber en la vida que te manden a la casa de Kamala Harris en autobús? O sea, terrible. Kamala Harris que en los dos años que tiene Biden gobernando, pues cuando aparece es para disgustar. Y cuando no aparece también disgusta, porque es como a Kamala Harris está o no esté o no esté Kamala Harris disgusta. Entonces te mandaron a un grupo de venezolanos a la casa de Kamala Harris, el gobernador de Texas, Abbott. Y lo que yo estoy viendo es que lamentablemente, aunque este es un problema que realmente existe, obviamente la inmigración ilegal es un problema en los Estados Unidos, lo es en todas partes del mundo, pero en Estados Unidos esto está estallando durísimo en este momento. Lo que estoy viendo es cómo se está metiendo duro la campaña electoral en este caso. Y bueno, entonces De Santis, gobernador de la Florida, el gobernador Greg Abbott de Texas y otros gobernadores republicanos de línea dura, están haciendo uso de estas caravanas o de estos autobuses en los que mandan a migrantes y donde, bueno, termina pagando el más pendejo, porque esa es la verdad, a las ciudades que han llamado ciudades santuarios de los Estados Unidos, porque son ciudades gobernadas por demócratas. Entonces le llaman santuarios porque dicen que ahí sí deberían proteger a los migrantes ilegales, ya que los demócratas en teoría se muestran tan abiertos al tema de la migración, lo cual es paja, lo cual es mentira. La migración ilegal es combatida en los Estados Unidos por demócratas y republicanos. El caso es que como estamos en campaña, repito, entonces mandan a los migrantes, los mandan para Chicago, mandan para Washington, los mandan para estados donde están gobernando, son estados demócratas, a California los mandan, los mandaron para la isla esta de lujo, donde por cierto tiene una casa, no es una isla, yo no recuerdo si es una isla, que está cerca de Boston, está en Martha's Vineyard, donde tiene una casa Obama y un poco de artistas de los celebrities progresistas de los Estados Unidos y ahí se los pusieron a todos, ¡ay, un alarma! Ahora sí llegó la migración ilegal, porque le llegó a la puerta de la casa. Entonces, Daniel, la campaña está abierta ya en los Estados Unidos y lamentablemente seguimos viendo a venezolanos pues metidos en todo este marasmo que tiene que ver con pasar condiciones duras en los Estados Unidos con respecto a todo lo que está ocurriendo. Bueno, desgracia mayor, por ahí vi hasta Carlos Prosperi visitando unos migrantes venezolanos en la Florida. Se fue a hacer campaña, fue a hacer un comando de campaña allá en la Florida con los migrantes ilegales que también están, pues, creo que están en medio de un parque, una cosa así. ¿Verdad? ¡Majita! ¿Cómo estás tú, Daniel? ¿Cómo sigue la gripe? Yo, bueno, de la gripe sigo bien, ignorando estupideces, porque yo creo que eso atenta contra la salud. Pero cuando la gente, uno a veces le saltan unas cosas y uno dice, oye, de verdad que, qué necesidad, qué necesidad de demostrar la imbecilidad tienen algunos. Es una cosa, es una cosa súper extraña. Yo lo que creo a todas estas es que cuando se hace la revisión de el tema migratorio venezolano, los que somos migrantes estamos solos en el mundo, estamos solos contra el destino, estamos solos contra lo que nos toca vivir, ¿no? O sea, y yo te digo una cosa, yo creo que es hasta mejor así. Porque tener unos representantes, ¿para qué? Si todo el que se mete en búsqueda de representación del venezolano es un politiquero. Y yo no quiero un politiquero representándome. Yo me represento solo, si es que al caso. Uno lo que, uno vaya a hacer las cosas. Y si uno tiene que ayudar a alguien, no lo ayuda directamente. Y no tiene que estar publicando en redes sociales nada de eso. Sí. Entonces uno ve por ahí, bueno, ¿cuántos no están viviendo del tema ese de llorar a nombre de la diáspora venezolana? Pero no es el tío viviendo de eso. Y haciéndose fotico y videíto y tal y todo aquello. ONGs, asociaciones particulares. Oh, y personas, personas. Personas. Buscando ahí. Partidos políticos, partidos políticos también. Ah, no, ya eso es, bueno, no me acaba de decir que haga el delincuente está ya repartiendo, ¿qué fue a repartir él? Volante. Va a llevar la esperanza blanca. El hermano de él, tengo entendido, al cual dije yo aquí en este programa que era un delincuente y amenazó con demandarnos y a las dos semanas lo metieron preso porque era un delincuente. Entiendo que ahora está trabajando con Bernal. Entonces, ¿qué familia tan rara, no? ¿Qué familia tan rara? Está cada uno con un ala del crimen. Uno con Ramón Jalú y el otro con Bernal. Qué maravilla. Casi nada. Qué maravilla. Qué esperanza, la del pobre, que vive soñando un sueño. Qué esperanza. Pobre del pobre. Que vive sin un consuelo. Señores. Mira, hoy es viernes del oyente. Esto te iba a decir, hoy es viernes del oyente. Tenemos el corte ya encima. Tenemos que hacer la pausa. Entonces, vamos nosotros a ir a la pausa comercial. Y a la vuelta de este corte, arrancamos llamadas. 4, 8, 2, 9, 7, 50. 4, 8, 2, 9, 7, 50. Y leemos sus comentarios. Si estás fuera de Venezuela, por supuesto. 5, 8, 2, 12. 4, 8, 2, 9, 7, 50. Y leemos sus comentarios a través de nuestro chat de YouTube y también a través de nuestras redes. No sé, creo que estamos transmitiendo también en Instagram y en Facebook. Entonces, leemos comentarios completos. Ya venimos con más. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos. Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution. Venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos. De la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasa palos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering. Porque pasapalos los hace cualquiera. Pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos. Requerido para todo tipo de eventos o efectividades. Utilizando la selección de productos de excelente calidad. Que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram. Arroba Amarantas Catering. 4-8-2-9-7-50. Es el número telefónico para comunicarse con nosotros. 4-8-2-9-7-50. Es el número telefónico para comunicarse con nosotros. Que también recibimos sus mensajes y sus comentarios a través de nuestra cuenta personal en Instagram. Arroba del ARAF. Y también en nuestra página en Facebook. Daniel Arafria en Facebook. Aquí vamos a empezar a saludar a Arelis. Nos saluda desde Irlanda. Saludos allá. Saludos a Dan Burgo que está conectado a través de nuestra transmisión en Facebook. Saludos también a Velázquez. A Jordanova. A Jaime quien nos saluda desde Cali, Colombia. Ángeles desde Brasil. Saludos también a querida Jenny. Saludos. Jenny Cordero. Bueno, aquí nos dice desde el estado Zulia, Jesús Rosales. ¿Vieron lo que dijo Manuel Rosales? Bla, bla, bla. Ah, ya no me interesa que... Yo no voy a hablar de política. ¡Que a mí me matan! Estupideces electoralistas me parece que eso es completo. Mira, tenemos una llamada, Daniel, ya en la línea telefónica. Ah, caramba, qué bueno. Vamos con la llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y desde dónde lo hace? Buenas tardes. Daniel Martínez desde Miami. Daniel Martínez, bienvenido. Chicos, gracias. Quería saludarlos. Bueno, siempre agradecerles, como siempre, unos maestros que me abrieron los ojos, que nos enseñan todos los días puntos de vista, formas de analizar. Ustedes dan las bases y eso, pues, no tiene precio. Bueno, pues, comunicarles la sintonía total todos los días, fielmente, decirles también que hacen un gran trabajo, desearle a Daniel que se mejore, que la voz se le escucha como una persona totalmente distinta por aquí por el teléfono, a veces todavía el catarro. Y bueno, seguir sólido en lo mismo, pues, por lo menos con la mente clara en qué es lo que es, cuál es la verdad, no dejarnos engañar y, pues, sobrevivir todo esto. Parece que estar informado de todo lo que pasa en el mundo a la misma vez, no estamos preparados para eso y, pues, nos sentimos un poco sobresaturados de tanta información. El cariño del mismo, un abrazo grande y gracias infinita a mis dos maestros, Daniel Lara y Neomar Hernández. Gracias, Daniel Martínez. Gracias, Daniel. Desde Miami. Otra llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló. Buenas tardes. Se cayó la llamada. No importa, tenemos mensajes también a través de nuestro chat en YouTube. Saludos a Isbelia Leones, como siempre. Edgar Seijas dice, el programa más dinámico que he visto. Caray, imagínate tú. Naika Díaz, saludos también. John Rodríguez, que está por llamar. Ajá, tenemos llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Aló. Aló. Tiene retorno. Ajá. Aló. Buenas tardes. Con quién tenemos el gusto. No, no nos escucha. No, creo que no nos está escuchando, Cateri. Pero no importa, no importa. Seguimos con los mensajes. Recuerden cuando, recuerden cuando llamen. Tienen que bajarle volumen al aparato donde nos están escuchando. Porque nos van a escuchar por el aparato con delay, es decir, con retraso. Usted tiene que quedarse en la bocina y escucharnos a través de la bocina del teléfono. Que es el tiempo real en el cual usted va a intervenir. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo desde Jalía. ¿Cómo están ustedes? Darwin, desde Jalía. Bienvenido. Adelante. Bien, bien. Gracias, mi hermano. Un saludo, Daniel. Bueno, como siempre, saludándolos. Y bueno, cada día uno viviendo. A ver si no va viendo los coros desde lejos. Pero bueno, sin quedar con la boca abierta con la situación que se está presentando, tanto en Venezuela como aquí, con la migración, con las ridiculeces que se presentan cada semana allí en Venezuela. A ver qué show nos prepara esta semana para distraernos, como dice el gran Daniel, porque siempre tiran una bomba de uno para tratar de distraernos de la situación teolítica. Daniel, estoy enganchadísimo con la patrilla de memoria, ¿verdad? Eso es abrir los ojos, porque yo digo que el venezolano es de memoria, porque nosotros nos olvidamos, queremos no olvides de eso. Nos olvidamos lo que nos pasa en la semana y queremos, no perdonar, sino queremos olvidar y pasar la página y que no ha pasado nada. Estoy enganchado y bueno, muchísimas gracias y bueno, que tengan felicitas de semana, muchachos. Muchas bendiciones. Bye. Gracias, Darwin, desde Jalía. Hablando de memoria corta, Daniel, y de los shows y los potes de humo, que en este caso se aplica el término, nos seguimos preguntando hoy, 12 de mayo, al cierre de una nueva semana, que esta sí, esta ha estado escasa en espectáculo, que sepamos, o sea, espectáculo tiene que verse para poder ser espectáculo. Eso no significa que no estén ocurriendo cosas, pero esta semana le interesó, eso hay que decirlo al cierre, al chavismo mucho menos que en semanas anteriores mostrar cosas. Esta semana no ha mostrado mucho. Esta semana tuvieron muy contenidos, ellos muy tapaditos. Seguimos preguntándonos qué será de la vida, después de casi dos meses, de que haya arrancado toda esta polémica, de la vida de Tarek Laisami. No aparece Tarek Laisami, sigue desaparecido en acción. Qué lástima que no existe aquel... Tú llegaste a ver un programa que había en la televisión española, que se llamaba Quién Sabe Dónde, Paco Lobatón. Había un tipo... Eran unas historias tremendas, Daniel. Yo espero que a Tarek Laisami no le pase como a los casos de quién sabe dónde. Salía este señor, que era un tipo muy sobrio así, que parecía como a Santiago Segura, pero más sobrio, por supuesto. Y entonces él lo contactaba con unos familiares de gente que tenía 25 años, que no se veía, y los ponían en contacto, y lo conseguían. Así. Tenemos más llamadas a teléfono acá. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Reinaldo, adelante. Ok, quería felicitarlo por su programa, agradecerle los análisis y toda la información que nos dan, más que todo datos políticos, datos importantes que tenemos que mejorar como sociedad. Es muy triste y a veces ver que traemos los comportamientos a otros países que tienen diferentes políticos, pero si nos seguimos comportando igual, podríamos cometer los mismos errores que cometimos en Venezuela. Quería proponerle dos cosas. Primero, que no piensen mal, pero que pregunten dónde está Ramos Alú, que tiene el mismo tiempo de perdido que Tarei Lanzami. No vaya a ser que estén en la misma mala obra. Y la segunda, que hagan una recolecta de regalos para la madre de Juan Guaidó. A ver si recolectamos algo, aprovechando el día de las madres del domingo. Saludos, muchas gracias. Por eso que llegan así calladitos y por debajitos, son los peones. Mira, este es el estilo Zapdiel Narváez. Este es un Zapdiel Narváez. Llegan así, por debajito y tal, y ¡ra! ¿Cómo es que a esto no le llamas aquí en Venezuela? Ese es un pizapacito. Ese es un mosquito muerto. Mosquito muerto. Pizapacito, pizapacito. Hay otro, hay otro término. Motolito. Es un motolito. Motolito. Es así, motolito. Toda esa, güeya, ¿no? Y desde Chicago, ya hemos... En Chicago hay una peligrosidad. Pero aquí dice, ya firma un científico venezolano llamado Blas Renault, que en realidad el señor Ramos Alú ha sido abducido. Yo creo que fue momificado. Mira, ese que llamó de Chicago no sería el Burro Pony, porque está escribiendo por aquí y dice que dejé sorprendido. De repente fue él, ¿viste? No vale. El Burro Pony es Luis Yepe. Es Luis Yepe. Yo no escuché bien el nombre. Ah, no, no, no. Yo escuché algo como Reinaldo. Porque aquí está celebrando. Luis Yepe está diciendo. No, porque le nombraron a Ramos Alú y Luis Yepe era fan de Ramos Alú. Ah, pero cuando iba y te tomaba foto con Ramos Alú, ahí sí no hablaba más de él. Y tú, tú también te tomabas tu foto con Ramos Alú. Búscame una foto mía con Ramos Alú, te reto. Bueno, yo tampoco tengo ninguna, así que te reto. Te reto, te reto. A mano hemos quedado. Como es que decía el tango de Gardel, a mano, el decía una parte, ¿no? A mano hemos quedado, una cosa así. No tenemos más llamadas, ¿no, Caterin? No hay más llamadas en este momento. ¿Qué más quieres? Después de esas que te tiraron, ¿qué más quieres? Después se parlo de agua, mira. Impresionante. Ah, tenemos. Ah, tenemos. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, señores. Les habla Elias David Pinzón Fernández, desde Barranquilla. La puerta de Ola de Colombia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos. Feliz de escucharlo. Adelante. Hombre, me alegra saludarla a usted, Neumar, Daniel, de verdad. Y le digo una cosa, aprovechando que es el Día de la Madre, la madre para Guaidó y la madre para Petro y la madre para Francia. Ese man es que es la madre para ellos, es la cantidad de madres que se está amanzando este Petro con la subida de la gasolina y toda esa vaina. Y yo desde Colombia les saludo. Tengo muchas cosas que hablar con ustedes. Entonces, ojalá yo esté en el transcurso del tiempo que esté comunicándome con ustedes constantemente, porque aquí en Colombia hay una realidad. Aquí Colombia se está fregando, tirándose todo a la basura. Y yo, como colombiano, me duele. Me duele lo que está haciendo Petro. Y por eso le digo, y el que me quiera escuchar, que nos vamos a levantar. Es inadmisible, señores, que este Petro, este congresista Duvalier o este Alejandro Campo del Pacto Histórico, efectivamente, nos digan de golpistas por tener nuestra bandera. Lo que pasó el 10 de mayo fue monumental. Lloré en Bogotá. Los reservistas arriba y a la estatua de Bolívar le quitaron la bandera de la Guardia Indígena. ¿Qué son? Así es. Nada. Y nosotros, los que apoyamos la democracia y la derecha y los militares, estamos orgullosos que la reserva aún no se ha doblado sus rodillas. Y vamos con todas, porque nuestra bandera es más grande que la bandera de la Guardia Indígena, que la bandera del M-19. Colombia es un estado soberano. Y estos zurdos mamertos se van que chupan el cable. Y la madre para ellos. Muy buenas tardes. Pinzón. No tenían más sencillo, no tenían que dar más peso en el bolsillo. Oye, hay una reacción tremenda y lo hemos venido comentando contra Petro en Colombia, efectivamente. Ya lo describí, el amigo Elias Pinzón, desde Barranquilla. Tenemos una llamada antes de ir al corte comercial, ¿no? De Caterin. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Hola, buenas tardes. Saludos, Neomar. Es Abelardo. ¿Cómo estás? Hola, Abelardo. ¿Cómo te va? Saludos. Saludos, de verdad, bueno, felicitaciones, como siempre, por el programa, a ti y a tus compañeros. Que los felicito por la pérdida de peso que se ve en cámara también. Y bueno, para comentarle, muchachos, que cada vez se entiende menos la gente que dice que Venezuela se arregló. Porque económicamente este país está en la locura total. Realmente no veo movimiento económico y no veo luz en el fondo de todo esto, ¿no? Lamentable por nosotros que estamos aquí y lamentable por el que llamó también de nuestra hermana República, Colombia, que están pasando por, van en vía a estar como nosotros también. Un fuerte abrazo a ambos, pues, que me cuidan bastante. Gracias, Abelardo. Bueno, ¿sabe de qué habla? Abelardo es un querido amigo comerciante y efectivamente se pliega, Daniela, una... Varios amigos que todavía tienen comercio honesto en este país me han dicho varias veces en las últimas semanas que se la están viendo negra. O sea, la economía venezolana definitivamente de hace un par de meses acá volvió a crujir. O mejor dicho, se reveló la verdad, que era que todo lo que estaba ocurriendo era un maquillaje y que efectivamente aquí, bajo el chavismo, no hay perspectiva de desarrollo posible y de que ese cuento de la Venezuela Premium en cuento se quedó. Nosotros vamos a ir a corte comercial rapidito y luego de la pausa seguimos con más llamadas, 482-9750 y comentarios de ustedes a través de nuestro chat de Facebook, de Instagram, hoy viernes de los oyentes en Y Así Nos Vaya, venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Vaya, por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país, todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia, puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos. Y por supuesto, el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM Porque lo bueno une Estamos escuchando Bien, estamos de vuelta en Así nos va, Daniel, y tenemos más participación de la audiencia. Hoy es viernes de los oyentes en Así nos va y tenemos más llamadas en línea, telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Habla Elio Carrasquero desde Atlanta. Elio, bienvenido, adelante. Primera vez que llamo, los escucho desde hace muchísimo tiempo y les manifiesto un orgullo grandísimo porque... Y una admiración grandísima porque son para nosotros la tribuna y la voz de tanta gente que necesita gente pensante y ustedes transmiten lo que queremos. Transmiten los mensajes y los análisis que hacen son formidables y nos dejan una esperanza tanto en los venezolanos como en la humanidad. Porque considero que el mundo está pasando por una situación demasiado crítica, demasiado patas arriba. Esta es una vaina de locos en todos lados. Aquí en Estados Unidos, Venezuela, México, España. Yo no sé qué pasó con la humanidad, pero gracias a gente como usted, la esperanza se mantiene viva. Gracias, Elio. Y a la orden aquí para cuando quiera presentar los libros. Estamos pendientes con eso porque Elio tiene una vinculación. Una librería, exacto, allá. Y bueno, tenemos... En Atlanta. Ah, imagínate, vas a ver a Acuña y vas a ver a Elio y vas a ver la bonita ciudad de Atlanta. A ver a tantos amigos que tengo allá, está mi amiga Vanessa, mi querida Vanessa, está allá. Allí está... Atlanta es una colonia importante venezolana, ¿verdad? Atlanta. Sí, 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 y tenemos varios seguidores que siempre nos escriben desde allá. Desde Atlanta, muchísimo, muchísimo. Es verdad, muchísima gente, muchísima gente. Tenemos más llamadas de acá, Teringo. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? No hay más de momento. No se moleste. Tenemos mensajes, tenemos mensajes. Oye, aquí está la gente alborotada en el chat de YouTube también, porque dice Elio, por fin pudiste llamar. Saludos a Elvis Intronda. Me dice, ¿por qué entonces los mismos ciudadanos se han encargado de colocar en la presidencia a estos izquierdos? Cada país se merece lo que tiene. Bueno, mentira no es. Salvador Hernández se pregunta si Tarek Laisami está gozando en Siria. Bueno, no creo. Yo creo que será en la casa siria, aquí en Venezuela, porque en Venezuela, carac, porque de verdad. Mayerlin Urbina nos saluda desde Cantaura, Anzuategui. Un fuerte abrazo a todas las madres venezolanas que lamentablemente no la van a pasar bien este domingo. Sí, porque tienen muchas a sus hijos fuera, es la verdad. Evelyn Orellana nos manda saludos y felicidades a nuestras madres también, pero en el buen sentido, ¿no? La mamá de Neomar y de Daniel. Carlos Mendoza, felicidades para todas las madres venezolanas, en especial a esas guerreras que salen a patear calles para llevar el sustento de sus hijos y además madres que son padres al mismo tiempo. Eso pasa mucho en esta sociedad. Humberto Sarmiento, es de Lima, Perú, nos saluda también. Gracias, Humberto. Saludos a Jorge Castro, a Berenice Camacho, que está en Atlanta. Berenice Camacho en Atlanta también, para que lo vea, para que te lo cepille. Desde Caracas, en la Avenida Panteón José Malavé, a Costa. Saludos. A ver, ¿quién más por aquí arriba? Judith Ayala, saludos. Hoy es el Día Internacional del Profesional de la Enfermería. Feliz Día para todos los colegas en un país donde está tan golpeada esta importante y humana profesión. Bueno, saludos a las enfermeras y los enfermeros el día de hoy. Gleini González dice, así nos va, es la pastilla roja de Morfeo en la Matrix. Le abre los ojos a la dolorosa realidad de la pudrición política venezolana y mundial a cualquiera que se digne a escucharlo. Oye, gracias, Gleini, por este mensaje. Ese me llevó al alma también, por lo de Matrix. Franco Valera, desde Chile, Villa Alemana, en Chile. Águeda Ledesma. Yo veía el programa que tú dices de Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Vamos a llevar ahí el caso. Pero yo creo, yo creo que el, el, en realidad el programa donde hay que ir a preguntar por Tereguela y Samy y por Ramón Jalú y tanto otro, es la sección de desaparecidos de Sábado Sensacional. Es, es el reencuentro sensacional. No, 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 ese no era el reencuentro sensacional. En Sábado Sensacional hay una sección donde se buscaban desaparecidos. Ok. Y era una, una sección, por supuesto, con todo el amarillismo que solamente un hombre como Ricardo Peña era capaz de idear. Y, este, entonces allí, para empezar, le ponían una canción allí. Y, honrar la vida. Y, por eso, de allí, allí se expuso el caso de la familia de María Carey en Venezuela, porque el abuelo de María Carey era venezolano y nunca supieron de él y estaban buscando a ver qué había con eso. Entonces, allí se expuso, y creo que el caso más terrible que se expuso, que se expuso allí fue el caso de los hermanos Elzuki, que era un par de hermanos de hijos de árabes erradicados en Venezuela que desaparecieron y estaban perdidos. Y la pobre señora madre buscando a esos muchachos, los hermanos Elzuki y todo aquello. Entonces, fue, fue con el caso porque eran, aparte son unos muchachos jóvenes y bonitos y todo aquello. Entonces, se presentó toda aquella cosa y qué pasa y dónde está y la mamá llorando sus hijos diciendo que me los digan dónde están, que si quien los tenga. O quien los haya visto, se pensaba que estaban secuestrados, pero no se comunicaban y todo aquello. Entonces, bueno, en estado sensacional se agarraron esos pases chorizos hasta el punto de que se han llevado, chicos, nada más y nada menos que a una, a una vidente, ¿no? Este, una vidente española que se llamaba Beatriz Alarma. Entonces, se llevaron a la señora que era una novedosa técnica, una novedosa técnica del péndulo para buscar gente. Entonces, ya que localizaba a la gente por el péndulo. Entonces, pusieron a la señora con el famoso péndulo ese ahí y un mapa de Venezuela frente a la mamá de los hermanos Elzuki. Y la tipa, entonces, con el péndulo. Y entonces, ajá, en silencio, en el estudio dos de Benevisión. Y entonces, Gilberto Correa, de fondo, está haciendo la labor, la vidente Beatriz Alarma. Es una labor muy delicada. Y entonces, de repente la tipa se para. Entonces, ajá, este, ya tiene, ya tiene algo que decirnos, sí. Vamos al corte y ya venimos con lo que tiene que decirnos Beatriz Alarma y el péndulo sobre los hermanos Elzuki. Ya, honrar la vida. Y aquí estamos con Beatriz Alarma, quien ha buscado. Y usted, díganos, señora Beatriz Alarma, ¿ha conseguido usted a los hermanos Elzuki? Sí. ¿Dónde están? Están en una cesta. Y Gilberto Correa pone la misma cara que acabas de poner tú y pregunta lo mismo que tienes en mente. ¿En una cesta? Y el tipo, sí, en una cesta satánica. Entonces, imagínate tú una cosa tan trágica y se convirtió la cosa en un momento tan particular. Porque, claro, todo el mundo le entendió a la señora una cesta y todos dijimos, lo metieron en una cesta. Pero ¿para qué? ¿Para matarlo? O sea, nadie entendió. No sabían que la señora era ella de Santiago Compostela. Y entonces le hacían una cesta satánica. Una cesta satánica. Y entonces, cuando, por supuesto, con ellos en una cesta, enfocan, porque ponen la cara de la tipa, diciéndose cantidad de estupideces, y ponen la cara de la pobre señora que tenía unas ojeras de tanto llorar a sus hijos. Esa es una cosa terrible, patética, que solamente podían hacer en ese canal que es Benevisión. Y entonces tenían a esa pobre señora allí, y entonces con ellos en una cesta. Y entonces la señora, y después una cesta satánica, entonces la señora se ponía a llorar y todo aquello y tal. Bueno, ajá, pero maldita. O sea, tú estás viendo en un mapa a ver dónde está la maldita cesta esa, para irlo a buscar. Y no dijeron el sitio de la cesta, ¿no? No, porque estaba, acuérdate que estaba de moda el tema de las cestas satánicas y de los comegatos. Y entonces aquí que la gente que agarraba a los gatos negros para comerse, porque era una cesta satánica, nadie jamás en la vida había una maldita cesta satánica. ¿Te acuerdas de la mafia cuando se secuestraba, Daniel, cuando se perdían los niños? Sí, que se llevaban a Colombia para vender los órganos. Para vender los ojos, no, los ojos. No, él está allá, pero en Bogotá ciego, él está ciego. No, yo escuché una vez el cuento que se llevaba a los niños y le cortaban las dos manos para ponerlos con un pocillo a pedir plata en la calle de Cúcuta. Yo sabía hablar y ya todos los escuchaban. ¿Tú sabes dónde estaban los hermanos del Suki? ¿Dónde? Amigos muertos. Ya estaban muertos. Los encontraron un año después, tuvieron un accidente detrás y los encontraron muertos en el carro, pues no sé en qué autopista era cosa, encontraron el cadáver de la josamenta. La josamenta de los dos muchachos atacados. Entonces, tú mantuviste a una pobre señora, a una pobre mujer, pensando que esto se lo tiene en una cesta satánica. ¿Para qué? Para el rating de toda la barra y toda aquella locura. Entonces, mira, que hay unas cosas que uno ha visto y entonces... Pero esa sección no se llamaba reencuentro sensacional, ¿no? No, el reencuentro sensacional era otra cosa. Eso no era ningún reencuentro. Eso era el amarillismo sensacional. Y había una sección en Sábado Sensacional que se le metían a la gente en la casa. ¿Tú te acuerdas? Que le daban como un crono, un tiempo... Me va a buscar... Sabía Gilberto Correa, le decía... Me va a buscar un colador de café, pero tiene que tener una media. No puede ser una greca. Y entonces... ¡Ah! ¡Ah! Y empezaba... ¡Papá, mamá! Ajá. Ahí... Gilberto Correa, narrador extraordinario. O sea, un narrador... Él decía... Allí vemos a la madre buscando... Y entonces, aquella gente... Oye, que vivía como diría Teodoro Pecoz, ¿no? Con aquella doña... Que aquella gente que lo que tenía era la vergüenza. Porque no tenía ni una pobre casa. Pero tú sabes que siempre a quien ponían... A quien ponían a hacer la labor de ir a la casa era a César González, el amigo de todos. Él era el amigo de todos. De esa cosa. Después tuvieron un tiempo a José Vieira. José Vieira, que era actor, tuvo una etapa también como presentador. Él tuvo inclusive un programa muy bueno que mi generación lo vio muchísimo que se llamaba Sigue la Pista. Y al otro que mandaron y que en determinado momento lo estuvieron preparando. Lo que pasa es que es bruto, ¿no? O sea, lamentablemente para él, ¿no? Wilmer Ramírez. Wilmer Ramírez iba a ser el sucesor de Gilberto Correa, pero él fue tan... ¿Cómo tú dices que Wilmer Ramírez es bruto? O sea, un tipo que en el humor... Es bruto. ¿Por qué es bruto? Pero en el humor destacó muchísimo. Porque él no, señor. Eso lo contó en una entrevista que le hicieron. Ese señor lo estaban preparando para ser el sucesor de Gilberto Correa. O sea, sí, señor. No iba a ser Daniel Zarco, iba a ser él. Pero eso no lo sabía yo. Bueno, lo contó él mismo, hijo. Por eso el tipo es bruto. Entonces el tipo se le subió el ego a la cabeza. Parece que empezó a pedir demás, todo aquello. O sea, se volvió loco con el asunto. Y le dijeron, ah, bueno. Se ve, déjalo así. Porque Wilmer... Ese tipo tenía un manejo de cámara extraordinario. Y el tema del humor, el tipo se comía la cámara. Yo me acuerdo... En el tema del humor nunca fue bueno. Claro, además que el humor de él, claro. El humor de él era un humor homofóbico, es la verdad. Wilmer Ramírez, Wilmer Ramírez, en realidad, humorista no es. En todo caso, es un tipo que hace cosas para que la gente se ría. Pero humorista no es. Bueno, a mí sí me parece. Bueno, no. Bueno, ah, bueno. Debe ser los gustos que tienes por el tipo de contenido que ves. Pero lo que yo te digo es que el tipo, si lo evalúa... ¿Es un parado? No, no. Si el tipo lo ha evaluado, evaluado. De forma, de forma a ser ese señor, humorista por ninguna parte es. Pero lo que sí me ha sorprendido es que iba a ser el sucesor de... Fue bueno como presentador. Fue bueno como actor, inclusive. Él empezó en un programa en Venezuela en la televisión. ¿Sabes quién lo mete a él primero en la televisión? Guillermito Fantástico González. En un programa que tenía Guillermito en Venezuela en televisión que se llamaba Crecer con Papá. Donde él era el novio de una de las hijas de Guillermito González. Lo que pasa es que usted no ha visto Llagas, amigo. Usted no ha visto Llagas. No, vale. Yo soy muy joven. Yo estoy hablando de lo que sé, hermano. Yo nací ayer, Daniel. Yo nací ayer. Si yo le digo que es bruto, porque es bruto. Porque tú sabes lo que es. Y además, si yo me muriese ahorita, Dios me ampara y me favorezca. A mí me enterrarían en urna blanca. Porque soy absolutamente inocente. De todo. Ay, por favor. Vamos al corte comercial. Ya venimos con la rocola de los viernes. Porque ya esto se puso tenebroso. Escuchamos y así nos va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Escúchenos a través de nuestras redes sociales. Arroba RCR 750 en Twitter y Periscope y RCR.tv. La radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en 10 países. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. ¡Contáctame! ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social. Para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando y así nos va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Yacinos Vá. ¿Quién entra? ¡Petro! ¡Petro ha entrado al bar de Yacinos Vá! Y como es el Día de las Madres, a Petro lo está despegando para sacarle a las Madres. Las Madres y las Suegas. Y por recomendación de varios colombianos, yo me preguntaba, ¿qué canción podría sonar para Petro? Si se acerca al bar de Yacinos Vá y le mete una monedita a la rocura. Y resulta ser que un colombiano ve a Petro entrar al bar de Yacinos Vá. Se mete la mano en el bolsillo. Saca un peso. Y suena para Gustavo Petro esta canción. Ay, mi suegra me dijo un día, de lo sinvergüenza, porque yo me enamoré, a una de sus muchachitas. Y yo haciendo casería, soporté con paciencia, y nunca le contesté. Cuando ella a mí me decía, ay, ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego. Ese hombre yo no lo quiero, porque en paz ya es un fracaso. Yo me voy a torcer mi brazo, y confiado siempre sin ti. Y ahora tengo unos muchachos, vivo con ellos, yo soy feliz. Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí. Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí. La canción se llama Perro sinvergüenza. Con eso te digo todo. No te escucho, Neamán Hernández, estás muteado. Te preguntaba, es que yo tengo la maña de mutear el micrófono. Muy mala maña. No, para evitar que se cuelen audios indeseados. Ese es Diomedes, ¿verdad? Ese es Diomedes Díaz, y la canción es... Diomedes es un personaje, ¿viste? Perro sinvergüenza, sacarle las madres a Petro. Ahora, a mí toda la incertidumbre, ¿quién será el colombiano que le metió la monedita a la rocola? Orlando Bendaño. No, porque puede ser Nicolás Maduro también. ¡Ah, bueno! Que sabe uno, ¿verdad? Que se distraza. Nunca sabe, ¿viste? No, porque todos somos hermanos en Bolívar, ¿no? En la gran Colombia. Hermanos en, como dicen, hermanos en Cristo, hermanos en Bolívar, hermanos en Colombia. Yo no sabía que tú bailabas vallenato, Daniel. Te estoy descubriendo. Bailar, ¿viste vallenato? Porque ustedes los que no saben bailar... Claro, exacto. No, yo no bailo ni vallenato, ni nada. Yo no bailo nada. Digo, yo bailo lo que toque bailar. Mire, eh, eh... El son que los bocas bailan. Bueno, no sé. Vamos a mandarle saludos a todo este gentío que ha estado aquí conectado. Mira, este, me ha dado una noticia importante, quiero decirlo. Nuestra querida amiga Gaby, que siempre nos ve, siempre está pendiente de nuestro contenido. Y además de eso, fue quien me ayudó a hacer, quien montó, mejor dicho, la presentación de mi libro en Londres. Que hoy es el día de concienciación sobre la enfermedad de la fibromialgia. Y es una enfermedad que con mucha más frecuencia la he escuchado porque no se conocía antes de la forma en que se conoce ahora. Y muchísima gente sufría de fibromialgia y murió sin saberlo. Y, eh, bueno, eh, nuestra querida Gaby, Penela está haciendo la labor de difundirla. Si usted no sabe lo que es la fibromialgia, yo le recomiendo que investigue. Porque se va a dar cuenta que muchas de nuestras abuelas, nuestras tías, que tenían unas enfermedades de las que nunca se pararon porque les dolía esto y otro. Con dolores. Con dolores, en realidad, no fueron diagnosticadas a tiempo con los avances de la sensación. Y ataca muchísimo más, por supuesto, a las mujeres que a los hombres. Es interesante, es una enfermedad bien complicada. Aquí nos dice Alba que el médico venezolano Ludwig Johnson es uno de los más conocidos en el tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Y bueno, saludos. Aquí nos dice Tamaris, el papá de José Vieira era un hombre mal encarado siempre que tenía un abasto en la esquina de Platanal en la Candelaria. Ahí cerca de mi casa. Yo recuerdo a él, a la hermana, el papá, sí. Y la señora también, la esposa. La pareja eran encarados. Eran unos portugueses encarados. Pero bueno, tuvieron años ese negocio ahí. Bueno, pero así son las cosas. Pero gente perseverante para el trabajo. Gente trabajadora. Uy, trabajadora. Siempre lo hemos dicho porque es así. Subamente trabajadora. Aquí, este, aquí nos dice, vamos a leer estos comentarios antes de irnos. Daisy dice, a Daniel le gustan las ferias de los pueblos. Es donde se escuchan esas canciones como, por ejemplo, Mérida, Táxer y Trujillo. Yo nunca fui a los Andes. Es una revelación que tengo que hacer. Tú sabes donde se escucha eso muchísimo y es verídico. Es música en las ferias de los pueblos, en Cantaura. Yo nunca fui, yo nunca fui a los Andes ni a los llanos occidentales. Creo que lo más, lo más cercano al llano al que yo fui fue al sur de Aragua. Tú no llegaste a ir a Huarico, a Pure, nada. Al, al sur de Aragua. A Huarico no llegué. Yo llegué a Pure, pasé por Huarico. Al sur de Aragua, al sur de Aragua, sí. Al oriente, creo que más visité el oriente. Falcón, Zulia, pero a los Andes no llegué. Yo a los Andes no he ido tampoco ni al Zulia. Al Zulia no. Es una de las cosas que tengo pendiente. Yo quiero ir al Zulia e ir a los Andes, tanto a Mérida como a Táxer, ¿no? Y Trujillo también. Saludos a Inmersión desde Portugal. Saludos también por aquí a Andrea, que está en Ríos, New Jersey. Por aquí nos dice Alicia, nos saluda desde Dallas. Saludos desde Quito, Samuel Hurtado. Aquí nos pregunta, le ofrece, me acuerdo cuando se llevaron a Daniel Sarkoza a Venevisión. Claro, porque Daniel Sarkoza era talento de un canal Zuliano y luego se lo llevan a Venezolana de Televisión. ¿Hacía en Venezuela de Televisión? No, él presentaba un programa, un programa de variedades que había allí en Venezuela de Televisión. ¿Pero tú un programa de salsa en Venezuela de Televisión también? No, 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 no. No tengo ningún programa de salsa. Daniel, estoy absolutamente seguro de que Daniel Sarkoza tuvo un programa de salsa. Bueno, está bien, señor. Tuvo un programa de salsa. ¿Cómo se llamaba? Podemos buscarlo. ¿Me da un minuto? Vamos a buscarlo y te voy a decir cómo se llama. Adelante, empieza el minuto. Adelante, hable ahí mientras yo busco. No, 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 no. Un minuto para que lo busque. Aquí estoy. Ah, ¿esto qué es? El sábado sensacional. Ya te voy a decir. Espérate un momentico. Espérate un momento. Minuto de silencio. Pero tú no vas a hablar, tú me vas a dejar aquí en esto. Y usted me está diciendo a mí que él tenía un programa de salsa. Frecuencia. Y yo sí me acuerdo del programa. Se llamaba Frecuencia Latina, ese no era un programa de salsa, amigo. El programa se llamaba Frecuencia Latina. ¿Y no era de salsa? No, amigo, daban clases de latín ahí. ¿Ah, sí? Eso no era ningún programa de salsa. Es un programa de variedades. Un simple y ya no programa de variedades que se llamaba Frecuencia Latina y que empezó en un canal en el Zulia y luego lo empezaron a transmitir en Venezuela en la televisión y como necesitaban a alguien para sustituir a Gilberto Correa que ya había anunciado su retiro del canal pues se trajeron al muchacho. El muchacho tenía un contrato ya con Venezuela en la televisión y ahí hubo una demanda y Venezuela tuvo que pagar un realero a Venezuela en la televisión. Pero no te molestes, pues, no te molestes. Para poderlo liberar. Yo me estoy molestando. Yo estoy puntualizando las cosas que sé. Está puntualizando. Yo hablo de lo que sé. Está poniendo los puntos sobre las IE. Está poniendo los puntos sobre las IE. Yo no sé de algo. Yo me callo. Así. Yo me callo cuando no sabe de algo. Menos mal. Hay gente que no sabe de una vaina. Que no es madre. Esa habla de estupideces. Así. Porque así son. Porque así son. ¿Verdad? Se acabó este programa. Se acabó. ¿Quién sabe si para siempre? ¿Quién sabe si para siempre? Tengo la humildad de decir no sé. Ah, no me digas. Sí. Sí le digo. Sí le digo. Ah, bueno. Cuando yo no sé de algo, yo digo. No sé. Como decían antes, me desayuno. Ah, bueno. Ahí tiene para que desayune, almuerce y cene. Si le da su perra gana. Cuando yo no sé. No digas esas groserías en este programa. No sé. No sé. Se acabó este programa, amigos. Nosotros. Tan fácil, chicos. ¿Qué es decir? Nosotros. No sé. Nosotros. Es súper sencillo decir. No sé. Al final, ¿verdad? Porque no nacimos aprendidos. Qué sencillo es. Nosotros llegamos al final de este programa. Es muy sencillo. Inténtelo algún día, amigo. Nosotros llegamos al final de este programa. Y les invitamos, si acaso, a que vuelvan el lunes a una nueva jornada de lucha. ¿Cómo que si acaso? ¿Cómo que si acaso? Aquí la gente va a regresar. Aquí el que no regresa es Chávez. Porque ese se murió. Ese no vuelve. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCM 705.